Eso quiere decir contra las mineras, las hidroeléctricas, no sé si aquí creo que hay un montón, o sea, y no tenemos eso en nuestros territorios, porque el territorio es sagrado, la tierra no se vende, nosotras decimos, la tierra no se vende, se recupera, se cuida y se defiende. Pero bueno, estamos en todo esto defendiéndonos contra las empresas, pero las agendas del Consejo no llevaban el compromiso de liberar nuestros cuerpos, y había mucha hipocresía, y había mucha violencia. ¿Y qué pasaba? Que nosotras llegábamos a las asambleas a trabajar, a generar colectividad, servicio comunitario, pero llegábamos cansadas, enfermas, violentadas, divididas, enojadas, empobrecidas. Porque nosotras, generalmente, como dicen acá, laburamos de una forma, con autonomía, o sea, no trabajábamos para el Estado, o sea, no teníamos mensualidad. Entonces, dividíamos nuestro tiempo para nuestro trabajo, para el trabajo de la casa, pero también para nuestro activismo. Y resulta que, en una de las asambleas, los hombres se quisieron burlar de nosotras, y nos dijeron, miren ustedes, mujeres, o sea, quieren entrarle a la lucha con el entrar, pero tranquilos, y le estamos entrando, dijimos nosotras, bueno que sí, ahí estamos en la asamblea, estamos luchando, pero nos dijeron, miren, pero griten más fuerte. Y ustedes, en la manifestación, les dicen, hola, miren, miren, así que intentaron burlar a los hombres de nosotras. Entonces, viene una compañera, decía, para, y estaba saludada, y le dice, ajá, ¿vos querés que grite más? ¿vos querés que grite más? Pues sí, le dice, usted, miren, 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 como que no comen, como que no sé qué, como que no me ponen a llorar, y se ponen a llorar, y se ponen a llorar. Ajá. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué no quito más? Porque vos me quitaste la fuerza en la casa, en mi cama, vos me pegaste. Le dice su compañera en la asamblea. y todas nos quedamos así como claro, la persona no va a odiar por decirlo y nos quedamos así todas tensas y le dijimos nosotros, hay que aportar entonces, ¿cómo que? claro, me pegás y me violás en la cama y no le empezaste y luego se levantó, claro, a mí también me pegás vos aquí empezás y estábamos recibiendo violencia en la cama en la casa, en la comunidad y eso estaba tapado, estaba el popó, diríamos, ahí abajo, nos estaban quitando la fuerza, más nos estaban acusando de débiles, entonces empezamos a, bueno, o hablamos de los maravillosos, hablamos de las violaciones sexuales, o nosotros nos vamos, y se quedan ahí ustedes luchen, porque ustedes, si nos quitan la fuerza, están siendo cómplices del enemigo, porque nos están quitando la fuerza, si no hay violencia, tenemos más fuerza, pero si hay violencia y si hay empobrecimiento, no tenemos más fuerza, y así empezó un debate, que es para, aquí les contaría un montón de debates que se empezaron a salir, a brotar, como ya rompimos el silencio, empezó otra, yo también, yo también, yo no sé qué, luego las compitas, por ejemplo, lesbianos, por ejemplo, estos párrocos y los pastores de las iglesias, había unas torturas que les hacían, que dicen que el diablo estaba adentro, o sea, empezó a salir un montón de violencia contra las mujeres, contra las incidencias, entonces dijimos, hermanita, nuestras asambleas son nosotras, y vamos a luchar, y vamos a defraudarnos, y vamos a tener fuerza, y luego venimos a las asambleas, muy bien, entonces dijimos, vamos a ir, y entre nosotras, ¿de qué queremos hablar? ¿de qué queremos hablar? que ellos solo hablan de la minería, de las estadísticas, hablamos de lo que nos jode, y hice una cosita, miren, una cosa que nos jode, es que nuestros cuerpos siempre se quedan abajo de los cuerpos de los hombres, y empezamos, a ver, hagamos una estadística, ¿dónde queda nuestro cuerpo cuando hay relaciones sexuales? y empezamos, ¿dónde queda tu cuerpo abajo? ¿dónde queda tu cuerpo abajo? el 100% abajo, y ¿cómo nos sentimos? en fin, empezamos a tocar esta estadística, entonces viene una hermanita, y viene, entonces vengo yo, digo, es que hay otras formas de tener relaciones sexuales, no, Lolita, sí, hay otras formas, y ¿qué te dijo? hay unas hermanitas que están ahí en la capital y son feministas, entonces ellas dicen que hay otras formas, entonces le digo, si quieren, las llamo, y que nos vengan a ganar algunas chalas, galleros, lo que sea, sí, 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 llamar, bueno, vengo yo a las hermanas de las feminitas, miren, hermanitas, pueden venir acá, así como invitaron a ahora acá, claro, Lolita, claro, que invitaron, por supuesto, ¿de qué quieren que les saldemos? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de cómo son las relaciones sexuales para que nuestro cuerpo no quede abajo? ¿de eso quieren? ¿de dónde? bueno, ¿vienen o sí o no? sí, 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 claro, llegamos, pero ¿sabes qué? yo estaba así en la asamblea, llegamos, pero mejor les hablamos del clítoris, le dije yo, el clítoris, ¿qué dice mi mamá? no, que dice que si quieren que nos hable del clítoris, ¿qué es eso? me dice una compañera, mi leal, de plano es como gengitivitis, alguna enfermedad, le digo yo, que vengan, que vengan a hablar, bueno, sí, sí, compitas, dice que sí, que vengan a hablar de eso que ustedes dicen, no conocíamos el clítoris, ya en un proceso asambleario de defensa, el territorio hace un par de, o sea, hace un tiempito, llegaron, recibimos el taller de clítoris, lindísimo, en nuestra asamblea, solo de mujeres, dijimos, ¿y ahora cómo lo llevamos allá? yo era vocera, en vez de lo linda, tenías que posicionar al clítoris, que las personas, los machibumes, y mamás de la cara, y dice que me van a quemarme, la mamá, no tienen nada, no tiene nada, mira, nos ponemos estratégicamente, una se pone ahí así, atacan las loritas, arriba, dos, vamos, a defensa del clítoris, bueno, no se vea, aquí en nuestro plan, llegamos a la asamblea, y la asamblea siempre nos dejaba, en último lugar, nuestra agenda, o sea, cuando luchábamos contra la violencia, en último lugar, sí, las mujeres ahí, entonces, tocaron el tema, 32 licencias mineras, no sé qué, las hidroeléctricas, y todo, el pavillado, todo lo que tratan, muy bien, y después, me ocurrió, y me decían, cómo lo tenía que decir, después me ocurrió, y me decían, muy bien, y ahora vamos con la gente, que traemos, sí, nosotras hemos determinado, el acuerdo colectivo, de nuestra asamblea, que la traemos acá, ojalá que quede en el acta, claro, claro, muy bien, pero ya todos hablando, ya se iban, como ahorita ya se van a ustedes, ya acordamos, que conocer el clítoris, y su función, su función, es estratégicamente político, para nuestra asamblea, y para esta gran asamblea, entonces queremos, que se acuerde aquí, como Nicolás, ahí se grabó, como Nicolás, ni haber escuchado más, sí, 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 no, 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 ¿qué es el rollo? ¿qué es el patado? ¿de violencia? y el tribunal, es toda la asamblea, no solo a las mujeres, todas, claro, y ahí se viene, en efecto, un camino que es por la liberación, hablar de las sexualidades, hablar de nuestros problemas, de violencia, sexual, hablar de la estructura, de una evidenciación, un energético incluso, mágico, que se está trabajando, o sea, me venía en blusa, sinceramente, me iba a encantar, me venía acá, pero eso fue un extra, un distanciamiento. Entonces, esa es la expresión de la sanación, ¿por qué? Porque lo hicimos en espacios de confianza, en espacios colectivos, y yo cuando yo cuento esto, hay hermanas, creo que lo he contado en lugares donde yo digo, aquí se conoce bien la función de mi historia, no me van a decir, pero aquí no se habla de eso, me vean, aquí también traer eso también, porque eso nos libera aquí, me vean que nos liberó, porque además, después descubrimos que no necesitábamos tener a un macho violador para tener gozo y placer. Entonces dijimos, ¡guau, esto es mágico! Y empezamos a ser felices. Muchos me preguntan, no es solo por el clítoris, por supuesto, que nos amamos, pero mucha gente me pregunta, Lolita, ¿por qué estás siempre feliz? Claro, porque tenemos ese compromiso de gozo y placer, además de la militancia. Tenemos un compromiso de dignidad y de liberación de nuestro territorio, o nuestro territorio de tierra, pero en esa expresión de amor, de acuerpamiento, y luego empezamos a conocer las disidencias, pero no se ve, miren, estamos coloreando un montón de marxias, de no, o sea, ni nos esperábamos, pero abrimos la puerta de los tabú, luchamos contra los tabú, por supuesto que tenemos persecución, pero los procesos de sanación son mágicos y nos dan poder colectivo feminista. Después empezamos a conocer, ya nos podemos, con esto cierro, nombrar feministas, porque tenemos un acuerpamiento territorial y tenemos un acuerpamiento regional y mundial. Hay todo un movimiento feminista que nos puede entrelazar en nuestras luchas, no estamos solas. Entonces, los machíbulos saben que si me tocan a mí, respondemos todas, ese es un acuerpamiento, el nombrarse, porque nosotras lo unimos en clandestinidad. Así que, les invito a que podamos empezar nuestro camino feminista, popular, de disidencias, plurinacional, en todos los territorios de testified pueden lanzar, entonces, los que han tomado un peda女. Gracias por el.. Lulina Nacional en flאשio. Lulina Nacional. Lulina Nacional. Lulina Nacional. Luli Nacional. Lulina Nacional. Lulina Nacional. Lulina Nacional. Este, de digitales, espacios rios no se quedan.